¡Suscríbete! Pero antes, claro, evidentemente estaría guay beber, comer, etc, etc ¿Vale? Vamos a ponernos ahí guay Vamos a ponernos guay para lo que venga Para lo que venga Bueno, nada, lo primero, no sé si tengo... A ver, agua, tengo un huevazo Me voy a hacer un... Que por cierto, dije en el vídeo anterior Un té vara verde o algo así, dije Un té vara verde, no, vara verde no Vara dorada, vara dorada Vara de oro, como lo queráis llamar Vara verde no, vara verde es una... Es un dicho, es un dicho Que se dice, ¿eh? Temos más que una vara verde, ¿no? Se dice O algo así, ¿no? ¿No es así? Le temo más que una vara verde, ¿no? O algo así Le temo más que una vara verde Bueno, es una expresión que se dice aquí, ¿eh? Parece una tontería, pero... Porque, o sea, yo no sé una vara verde ¿Qué miedo puede dar? Pero es algo que se dice, ¿eh? No me lo he inventado De verdad, ¿eh? De verdad, jurado Así que... No sé, no sé, a mí no me miréis Que yo no me lo he inventado Bueno Vamos a... De verdad, no sé Yo no lo entiendo esto Vale, vamos a beber Comer también Por cierto, me han dicho Que me voy a reír mucho Cuando vea la receta Del estofado Vamos a reírnos todos juntos Bueno, eso sí lo encuentro El estofado Normal, el estofado normal El guay El normal Claro, aquí como van Cambiando los putos iconos Aquí A ver, ahora pide Cuatro champiñonacos ¿Eh? Tres de carne Cuatro patatas Cuatro tal Un bol Y botella de agua Vale, no es para tanto No es para tanto, hombre A ver, yo pensaba que iba a ser peor Sinceramente Digo, madre mía Verás tú ahora Verás tú ahora lo que me voy a encontrar ahí No, no es para tanto No es para tanto Bueno, simplemente tenemos que plantar Los champiñones ¿Eh? Y ya está Y ya Ya mismo podemos hacernos nuestros estofados ahí Con felicidad Y mucha pasión En fin Otra cosa que creo que voy a hacer Creo que me voy a hacer un Un storage O incluso dos Y los voy a poner ahí fuera Porque durante la horda Evidentemente vamos a necesitar Espacio de inventario Para Para ir guardando cosas Ya que vamos a matar a los zombies En Ahí En la misma puerta Entonces, bueno Creo que va a estar bien No he hecho nada para los spiders No he hecho absolutamente nada Para los spiders Eh Porque, no sé Las varas Las vallas estas de mierda Los poles No sé Hacen un extraño efecto En los spiders Ha venido alguno a verme Y se quedan ahí Como un poco idiotas Se quedan ahí Y no terminan de No pasan No pasan al otro extremo Al menos eso Es lo que me ha pasado a mí Eh No durante una horda Bueno Yo ya aprovecho para Arreglar todo esto Oye Molaría un montón Tener un arma melee ¿Verdad? No sé qué estoy haciendo aquí En lugar de ir corriendo Y agenciarme un arma melee Necesito un arma melee ¿Por qué siempre doy la vuelta más larga? Tengo un Tengo un problema De verdad Siempre doy la vuelta más larga Y es muy Muy desagradable Ser así de tonto Muchas veces molesta y todo Dice coño ¿Por qué soy así? En fin ¿Qué arma podemos hacer? No sé La maza Una maza de acero Por ejemplo Steel Sledgehammer tip Steel Estará aquí eso, ¿no? Steel Bueno, voy a poner Sledge Sledge Sledgehammer Ah, no lo sé hacer Muy bien Pues nada Pues un palo de toda la vida Un Spiked Club ¿Vale? Que se hace En el inventario Clavos Forged Iron Y madera Clavos Forged Iron ¿No tengo encima o qué? Deberíamos tener de todo, ¿no? Spike Joder ¿Qué mierda de deos tengo, tío? Tengo deos como chorizos De verdad, eh Muy frustrante eso Muy frustrante Me pone nervioso Ahora sí, ¿no? Ahora sí Venga Vamos a poner aquí Las cajitas estas Esto de aquí vamos a convertirlo en semillas Eh, no Porque me pide dos Pide dos Y tengo uno Muy bien Eso es magnífico Vale, por lo demás Vamos a ir guardando aquí Todas estas Mierdecillas Que ahora no tengo tiempo de ponerme a ordenar Vamos acá Prácticamente a guardarlo todo Lo que no vayamos A usar Perdonadme que tenga la voz rara, eh Estoy otra vez con Bueno, es que Esto ya creo que me dura hasta verano Eh, los mocos ya me duran hasta verano Hasta verano, sí Sí, suele Suele pasarme Eh Hasta verano ahora con la voz así De verdad, eh Madre mía, qué puto asco da En serio, eh Muy desagradable Muy desagradable ¿A quién le gusta tener mocos? Yo creo que a nadie No a ninguna persona normal Eh Muy asqueroso todo Lo odio Bueno Lo que no tengo Lo que no tenemos Es nada para curarnos Pero bueno, si me pegan un par de hostias Pues No sé Subiremos aquí, supongo Y a ver qué hacemos Ocho y media Balas de 9 milímetros No tengo muchas Eh, podríamos Echar un vistazo ahí a A nuestro loot A ver si Que algo tendré, claro Algo tendremos, ¿verdad? Tenemos tres Tres balas Tengo Yo creo que me voy a Me voy a ahorrar La pistola, eh Con todo respeto Lo siento mucho Pero es así Me quedo con la magnum Eh Y tenemos 71 Balas de 44 Más las de punta hueca Que Bueno, no son muchas La verdad No son muchas A ver Pero bueno 71 balas Más Lo que nos sale de aquí Que no sé cuántas son La verdad 50 balas Joder 50 balas No está nada mal Bueno, señores 8 minutos O sea, quedan unos segundos Para tener aquí ya Nuestra compañía Vamos a ir quitando ya Eh A saquear Uy ¿Esto qué es? Ah, es un revólver Uy, estaba ya ahí Hombre, un revólver Está guay también Un revólver no es un arma Para menospreciar No, hombre Para menospreciar no Vamos a dejar la pistola De clavos y tal Que yo creo que viene guay Y a ver por dónde vienen Nuestros amigos Vamos a poner a prueba Nuestra base por primera vez En la historia Y encima mira lo que nos Coño, qué susto Hostia, me he cagado Joder Esto va a ser como la hostia, ¿no? Ya no tengo balas Muy bien Cuidado con el poli, eh Cuidado con el poli Cuidado con el poli Vamos a intentar ¡Bien! Ya no hay poli Dame tus cosas Mucho ojo Eh, que si nos pegamos demasiado Nos pueden dar Oye, una cosa que Igual sería mejor Que el sniper Sería el rifle, tío El rifle este de repetición Creo que sería Mucho, mucho mejor Para ocuparnos De esta gente, ¿eh? Madre mía La que se está liando aquí Dame Esto va a ser divertido, ¿eh? Deberíamos moverlos un poco Vamos a mover a los zombies Porque si no Van a romper ahí En una misma zona Y nos vamos a meter En un En un follón Bueno, otra cosa Espérate, échate para atrás Vaya a ser que me lleve una Una leche ¿Dónde está mi palo? Aquí 250 No es que sea la hostia Pero Servirá ¿Verdad? Así ahorramos también munición Joder Está guay como se cuelan Los cadáveres, ¿eh? Oye, funciona muy bien esto, ¿eh? Funciona bastante bien Muy bien Venga, recarga, anda Vamos a liarnos a tiros también De vez en cuando hay que pegar tiros en la vida Joder De verdad, ¿eh? Qué maravilla Toma 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 Uy, uy Uy, qué divertido todo Nivel 75 ya, ¿eh? Vamos a subir de nivel bastante Ya se lo he reventado, ¿eh? Recarga Reload Ahí te queda, campeón Fony Muere Jejeje Mamá Venga Uy, se ha muerto el pobre Se ha muerto solo ¿Eh? Bien, bien Joder, macho Esto es una locura, ¿eh? Intentando saquear Porque aquí los cuerpos van a empezar a reventar En breve Bueno, ya han reventado De hecho, un huevo, pero Joder Madre mía Cómo caen Venga Odio fallar, ¿eh? Es que a los tumbados me cuesta más darle siempre, ¿eh? Con ese balanceillo que tienen Ahí Uy, qué pistola de clavos más molona Bien Bien Oye, menudo grindeo, ¿no? Hola Tú ya no te vas a levantar Amigo Lo siento mucho Pero ahí te quedas Mira, 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 mira Ahí tenemos uno, ¿ves? Se queda todo pillado ahí Al suelo Es que algunas personas me estaban diciendo Eh, acuérdate de lo de los spiders Pero es que ya, ya Creo que lo comenté en un vídeo incluso Eh, eh, mira, mira Ese está a punto Pero se queda pillado Se queda como tonto Igual no estaría mal, ¿eh? Poner algo, ¿eh? Porque si se nos cuela Nos pueden pegar una hostia ahí De las que no molan De estas que te dan así Que te pillan de sorpresa Y te llevas el susto, ¿no? Y es como ¡Ay! ¿No? Eso me pasa a mí mucho Lo guapo de hecho Es que dispares donde dispares Le das a alguien Eh, de este amasijo de zombies Oye, ¿os dais cuenta De cómo aguantan los bloques aquí, tío? Estoy acostumbrado al mod Al que estábamos jugando anterior Es que la verdad Macho, la verdad ¡Hostia, que ha pasado! Cuidado, 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 cuidado ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Me gusta! ¿Y este? ¿Qué hace ahí volando? ¡Toma! Tenemos zombies voladores Mira, mira, mira Otro menos Y ahora por este voy, vaya Joder, como ¡Dios! Como muy la polla todo, ¿no? Es verdad Al suelo Al suelo Los soldados hay que intentar saquearlos Los bikers también Bueno, todo Todo lo que se pueda Todo nos puede dar algo bueno Oye, los pinchos ni siquiera Nos lo han roto, tío Esto es otra cosa Esto es como los viejos tiempos De Seven Days to Die, tío ¡Me gusta! Estos pegan fuerte, eh Al bloque Los cabrones, tío Hay que tener mucho cuidado Porque en cuanto me rompan un bloque Ahí vamos a empezar a O sea, es que se nos cuelan Se nos colarían A ver Rápido, rápido, rápido Rápido, que tengo un lío Que flipa Ahí Coño Joder Oh, no La recarga, tío Bien Dame tu loot No No te puedes acercar tanto ¿Hay otro poli? No sé Pero yo escucho algo No sé Bueno Uf De vez en cuando hay que reparar, eh Los bloques porque Con lo evidente No hay que explicar eso Hay que reparar para que No se rompan No voy a explicaros eso Evidentemente ¡Hola! Zombie turista Voy a tener que poner cajas Alrededor de toda la base No es broma, eh Toma Ahora tú Está mortal, tío Como me mete en la cabeza Está mortal ¡Uy! Ese casi lo consigue Casi, casi, amigo Mira, mira Haciendo la animación Baja y sube Maravilloso ¡Ya no! Tía, macho Aquí con la SMG, macho No podrías liarse aquí una Una potente Estoy perdiendo mucho loot La 1 y 25 todavía, eh Pero la cosa va Muy bien De momento Toma Venga Un poquito de ayuda Hemos hecho la misión de los perretes O sea, que puntito de experiencia Ahí que nos llevamos Bueno, punto de habilidad Más bien, ¿no? ¡Fuck you! Aquí más vale que me dé prisa, eh Porque el rato que estamos aquí Haciendo nuestras mierdas Ellos están pegando hostias Ahí como condenados Y... Y como que no quiero No hubo diamantes y todo Me han soltado ¡Madre mía! ¡Uy! Tengo una escopeta Oye, habrá que probarla, ¿no? También Habrá que probarla Vamos a llevarnos Las balas Y eso Muy bien Venga, a ver He perdido ahí Cosas, tío He perdido cosas Porque aquí había un cuerpo Y ya no está Y me jode ¡Y me jode! A ver Hostia Mierda Toma Joder Oye, de buena pinta, ¿no? ¡Uh! A ver si nos vamos a llevar aquí Un sorpresón ¿Qué eres, tío? Quítate de ahí ¡Ay, Dios mío! Que va a volver la escopeta Mi vida Ah, esto no... Vale, las balas que tengo de escopeta Se ve que serán solo para la recortada O para otro tipo de escopeta que haya No tengo ni idea A ver Ah, no Que son casing Coño Son casquillos Vale, vale Bueno, arriba tenemos munición seguro, ¿eh? Pues sí, hemos perdido luz Una pena ¡Vamos! ¡Boom! ¿Este se cuesta? ¡Uy, no! Se ha quedado ahí Eh, que ni para acá ni para allá Un montón de spiders y de todo Macho, esto es de loco, ¿eh? ¡Muere! Voy a hacer una cosa Espera Espera, 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 espera Es que creo que aquí puede ser muy divertido Por eso vamos a... Vamos a agenciarnos La... La SMG El nivel 412 que tengo Sublime y maravillosa ¡Qué pocas balas, tío! ¡Oh! Bueno, pues nada Cartuchos de escopeta ¿Eh? No hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Espérate ¡Vamos! Joder, como pega, ¿no? Mira, 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 mira Haces bien, hombre, en intentarlo Está bien Está bien Tiene su mérito Tiene su mérito Fuera Wow ¿Qué pasa, colega? ¿Qué pasa, colega? Guillo, vaya puta matanza ¿No? Tengo que subir las habilidades de melee Y en estos momentos Nos podríamos poner las botas, ¿eh? Oh, oh What the fuck What the fuck No sobrevivas a mis escopetazos, señorita Bueno, las tres y media, ¿eh? Todavía queda noche Joder Vamos a movernos un poquito Oye, ya que estoy Vamos a reparar, ¿no? Uf, hay algunos que están Algunos bloques están bastante tocados, tío Esto me gustaría Ponerlos de acero en cuanto podamos Lo antes posible Sería good Muere A ver Morir Hijo putas, morir Uy Toma No se muere Oh, no hay balas Oh Me he quedado sin balas de la máquina Nivel 77 Otro puntito que subimos ahí Que, bueno, se agradece mucho Pum Venga Menuda puta matanza, tú Toma Nivel 30 de rifle Eh, tengo muchísimas balas todavía de rifle, ¿eh? Pero muchísimas balas Estoy usando estas, pero todavía tenemos las 430 de punta hueca O sea que podéis Podéis haceros la Podéis hacer los números, ¿no? Mira, mira, me encanta, tío Se quedan topillados en los poles, tío Es maravilloso, de verdad Toma Quédate, quédate quieto, anda Quédate con la cabecilla así Ahí Me vale, me vale Otro Ya no Mira que han venido spiders y todo, ¿eh? Muchos Muy igualito que las hordas anteriores, ¿eh? Que no Estamos ahí sin hacer nada Esta tiene acción Toma Los cabrones, ¿cómo me rompen esta de aquí, tío? Eso nos Nos deja claro que no podemos plantar, ¿eh? No podemos plantar pegado a la Como está aquello, vaya Básicamente Eso cuando lo cosechemos Pues lo vamos a tener que poner más adentro Porque es una locura A ver Ahora estamos con las de punta hueca Me parece un poco desperdicio Voy a seguir con las normales Punta hueca ya las usaremos contra enemigos formidables Ahí Joder, cuánto fiambre, tú Y cuánto loot Toma Toma Bien Me lo paso pipa, de verdad, ¿eh? Esto es No sé Es una nueva experiencia Después de tantas Tantas hordas Subiéndonos en hoteles Gasolineras y mierda Esto Esto es otra cosita Esto es como Como los viejos tiempos, ya os digo, ¿eh? A mí en Vanilla antes Me encantaba jugar las hordas así Tranquilamente Matando a todo el mundo Me lo pasaba pipa, tío Y últimamente estaba la cosa muy pocha Qué puta que haces vivo, tío Bueno, el sniper está a punto de morir Vamos a reparar Ok Un dildo 192 pavos Vale, mira el cabrón, se ha colado Lo has conseguido, tío Enhorabuena, enhorabuena Enhorabuena Lo has conseguido, tío Muy bien, muy bien Lo tengo que admitir Lo has hecho muy bien ¿Eh? Has perseverado Has perseverado y lo has logrado A ver, ¿tú también lo vas a lograr? Tú no lo vas a lograr, ¿verdad? No No te voy a dar la oportunidad Bueno, señores No he hecho ni un corte Ya que estamos La dejamos entera, ¿no? Normalmente hago cortes siempre Pero bueno Como es la primera horda Que acabamos así a tiros No me parece tampoco Que esté mal No me parece que esté mal No Qué bien Aguanta todo, tío Qué contento Estoy Qué maravilla Qué maravilla Spider Ven por mí por aquí Anda Uy, que hay otro ahí Not yet O sea, ya no No not yet Bueno, ya va Yo me entiendo Ya está, ¿no? Ya nos podemos preparar para salir ¿Un poli ahora? Ah, no Un gordote Vale, pues venga Vamos a acabar con lo que queda A la vieja usanza Ahí está Vamos, chicos Aquí estoy Vamos Vamos Más 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 Hay veces que yo le pego en toda la cabeza De verdad Y no se mueren, tío Esto Yo creo que estos son los que tienen Los hitboxes peor hechos Los spiders Hala Die, bitch Die Se acabó gastar balas Vamos a liarnos aquí a palazos Toma Toma Dios ni nada Cállate Die, bitch Uy Mira, me llega a aguantar ese palazo Y te lo juro que le mete un escopetazo Lo reviento ¿Eh? ¿De dónde viene ese zombie que estoy escuchando? No sé Bueno, hay mucho que saquear Y poco espacio, la verdad Poco espacio Me voy a comer un salami Hostia, hay receta Ah, rodaja de salami ¿Y qué? ¿Esto es bueno? ¿Es malo? ¿Es guay? Me da diez rodajas de salami Yo imagino que será mejor, ¿no? Si no, ¿pa' que existe, no? ¿Qué va? Fullness más dos Qué hijo de puta Esto qué basura es Sandwich de salami Bueno Ni puta idea Bueno, vamos a ir Uy, water tank Water tank Bueno señores Bueno señores, perdón Perdón, me venía arriba Perdón, perdón Me venía arriba Water tank No, perdón, perdón Mira, resulta Resulta que el water tank Lo necesitamos para el grifo Ya me han explicado cómo funciona el grifo Lo leí ayer de Jesús Gracias Jesús Él es el puto amo supremo del universo Eh, uy Uy, qué maravilla Pues eso, necesitamos Lo que hemos hecho ya, ¿no? El grifo Y bueno, el grifo El fregadero El como lo queráis llamar Y luego hay que poner algo llamado Working faucet Working Grifo funcional ¿No? Esto Working Faucet Faucet Se hace en el workbench Working brass Faucet Y luego está el working Sí, ahí son diferentes Pero vaya, es lo mismo básicamente Nos pide brass La válvula Y el water tank Esto que yo sepa Hasta el momento No lo teníamos O sea que esto es algo Que nos ha salido ahora Eh Vaya El destino El destino Es maravilloso, ¿eh? Ahora vendrá el típico soplapollas A decir Lo ha sacado de creativo El vídeo no tiene cortes Un clipollas A ver qué te inventas ahora No, en serio Es que hay gente que dice eso Hay gente que dice que uso el creativo Para darme cosas No sé qué Pero ¿Tú eres imbécil? ¿Basado en qué? ¿Eso es basado en qué? Oh De verdad, ¿eh? Claro, porque será lo que ellos harán Será lo que Si pudieran O si Si juegan lo hacen Y si pudieran jugar Lo harían también Venga, hombre, la mierda Voy a hacer yo que no Hago yo eso Hombre, por favor Un payaso Hombre, es que es un poco capullo Y que se lee las cosas como son Bueno, a ver Vamos a dejar por aquí Uf Tenemos un montón de mierda Agobia y todo, ¿eh? Yo me agobio Cuando tengo tanto loot Es muy agobiante En serio Las balas Las de 9 milímetros también Que hemos pillado Tiene que haber mucho, mucho más loot Ahí abajo Y nada Sacaremos Sacaremos todo el provecho Que se pueda El grifo Evidentemente lo voy a hacer No ahora No va a ser ahora mismo Ahora tenemos que saquear Yo creo que lo mejor Yo creo que lo mejor Que podríamos ir haciendo ahora Sería Más A ver, sí Tenemos los clavos y todo Más cajas Más cajas de estas Yo que sé Me voy a hacer 5 cajas o así Y las voy poniendo alrededor De todo el De todo el perímetro Y así tenemos Ahí no Porque aquí como está muy estrecho Va a estar la cosa ahí un poco Un poco jodida Prefiero poner así Dos por aquí Una por aquí Mira, un buitre Eh, ya casi, casi no digo cuervo Nunca, eh Ya me estoy volviendo una persona normal A ver, bueno, normal Dentro de Dentro de lo que, ¿no? A ver Venga, no, en serio Vamos a ir soltando Ahora luego ya ordenamos todo, eh Ahora simplemente Voy a guardar Todo lo posible El dildo me encanta, tío Me encanta el dildo Impresionante A ver Muy bien Ok Ok Con esto yo creo que vamos muy bien Eh, mira tú Cuánto espacio tenemos ahí ahora Para hacer nuestras cosicas Ya ha dado toda la vuelta entera, ¿no? Casi Casi Ahí voy Y, señores Empezamos a saquear Todo lo que podamos Eh, lo único malo Es que soy un poco imbécil Y no hemos pillado el cuchillo Ni nada Un cuchillito por lo menos Para pelar Eh, cuadáveres Vamos a tardar un montón Pero Supongo que Que es lo suyo Ya sabéis que aquí Nos viene muy bien El material Vale, nos quedamos con el de acero Y ahora sí Venga A A descuartizar Eh, vamos a trocear Cuerpecitos Eh, el carnicero Pancarcho el carnicero Sublime Estoy aquí saqueando Y de camino Pues estamos echando un vistazo Al Al perímetro Y, joder Es que los pinchos de acero Siguen estando ahí Perfectamente Para mí Para mí, eh Se le Oye, ¿habéis visto eso que me ha salido? Eh Casco militar con luz Más Acabó ir con la mierda esta Esto nos da armadura extra Y encima luz Pues eso, tío ¿Os acordáis de los Últimos Sobre todo los mods Que hemos probado últimos? Tanto el Valmod Como el Starvation Que poníamos los pinchos de acero, tío Que son caros Y que son una movida Y Y los desintegraban los zombies, tío Pero los normales Es que los desintegraban Y me parecía que estaba un poquillo desequilibrado Yo entiendo que un zombie especial, ¿no? Que te venga un infectado loco Más adelante, yo que sé Pero al principio, tío Es una Joder Era horroroso Eso no es que No es que dificulte mucho el juego Sino que lo hace más tedioso Porque te pasas el El early game Teniendo que sacar Bueno, el early game Y toda la partida entera Toda la vida Sacando materiales Para reparar solo Y eso es un poco frustrante O sea, yo entiendo Que te rompan las cosas Los policías, ¿no? Que para eso están, ¿no? Son Los zombies especiales Que explotan Y todo eso, coño Vale Pero no me jodas Bola de bolos Esto es una mierda Esto también Mierda Y da piedra la bola de bolos También, joder No debería beberme esto Dice Y vale tres Esto no sirve para nada La alejía, ¿no? Para suicidarme, ¿no? Y ya está Porque Scrap Scrap Bueno, esto lo voy a cancelar El scrap Vitamina C, hombre Por supuestísimo Tengo un montón de mapas Misiones Me han salido un montonazo De mierdas Pero un montonazo De mierdas Perdón Chaquecita para mí Y Joder Nos vamos a tirar un buen rato Ahora Eh Ordenando Simplemente O sea Imagínate Todas las cajas de fuera Que tenemos llenas de cosas Va a ser un poco Eh Trabajoso Va a ser trabajosillo Eh He hecho en falta Más libertad A la hora de De crear mods En este juego Me acuerdo de Minecraft Que teníamos ese sistema Por ejemplo De Como de tuberías En el que podíamos asignar Eh Que objeto Queremos que pasara Y se podía crear un sistema Para ordenar Automáticamente Los objetos Que vayamos soltando Eso era En Minecraft Eso era la hostia O sea Tú tenías ahí un trasto Donde metías todo el loot Que conseguías Y se organizaba Automáticamente En los En las cajas O sea Eso Me parece maravilloso De verdad Y aquí eso no se puede hacer Aquí eso no se puede hacer Una pena ¿No? Hombre A mí me parece una pena O sea Eso sería Sería magnífico You're nothing special Venga Fuck you Vale Voy para adentro Vamos a pillar Eh Los cultivillos Que tenemos ahí Y vamos a plantar Más Me quedo Otra vez Otra vez Mocos Perdón Es verdad Tengo muchos mocos Muchos mocos Eh Lo siento Es muy desagradable Hablar de los mocos De uno Pero Tengo mucho Es así Venga Voy a ir ordenando Algunas mierdas Tomar por culo Te lo han merecido Desde el momento uno Y lo sabes Payaso El tío aquí Gilipollas Lo único malo Es que Espérate Lo he matado Y Está ahí Está ahí Está la vista Puedo ir por él Una serpiente Una serpiente Ha venido a atacarme A mi casa Se atreve Coño tío Porque suena así Joder Me he cagado Esto no es fácil A esto no Eh Puta Ahora te vas ¿No? Pues no te vas Oye ¿Ha sobrevivido A un A un disparo De sniper? Ese serpiente De mierda Ha sobrevivido A un disparo De mi sniper O sea Por favor Por favor Hombre Es que hay cosas Que ya son De 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 No me jodas No me jodas Tengo Mucho Mucho Hambre Cuidado Tengo mucha Hambre Así que Me voy a tener Que conformar Con Con carne Así Normal Carne Que por cierto Está fuera Maravilloso Eh Si solo me puedo hacer una ¿No? Hostia Ya otra vez me he dejado Esto encendido Ay Que Tío Gracias Eh Venga Me encanta tener que cerrar Y abrir Bueno amiguetes Dejamos el vídeo por aquí Ha sido una horda Que ha ido muy bien Eh La cosa promete bastante En un En un futuro O sea Imaginaos cuando tengamos ya Nuestros sistemillas de seguridad Más avanzados ¿No? Nuestras torretas Nuestras historias Parece que el tema de la munición No es ningún problema Eh Al contrario de lo que podía parecer Al principio Podemos hacer mucha munición A muy buen ritmo Está muy bien Eh Cheeseburger Pickle portion Ketchup portion Yo me quiero hacer estas mierdas Tío De verdad eh Yo me quiero hacer hamburguesas Y comidas molonas Esto hay que mirarlo Tenemos que hacernos una cocina En el siguiente vídeo Nos vamos a preocupar de eso Eh Vamos a ir haciendo más acero Por supuesto Eso no No podemos ir No podemos dejarlo Eh Hacemos más acero Y Y por Bueno espérate Esto de hecho Tiene que tener aquí Claro Ya se ha quemado todo Toda la arcilla Aquí nos hemos quedado sin madera Vale Bueno habrá que ir a por Un poquito de Eh Combustible para las forjas Y meterle caña En el siguiente vídeo Vamos a hacer una cocina Vamos a ver las recetas Que tenemos Que nos pueden Que nos pueden ofrecer Plantar las cosas Que necesitemos Hay mucho mucho trabajo Todavía por delante Y vamos a darle caña Eh Pues nada amiguetes Espero que hayáis pasado Un fin de semana Supremo Yo me lo he pasado muy bien Este fin de semana Me lo he pasado muy bien Ha sido un fin de semana Muy molón Eh Y yo espero que vosotros Pues lo hayáis pasado También muy bien Y poquito más Como siempre digo Sed buenos Seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Un besito Se os quiere Hasta luego Bye